Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los saluda su amigo el Dr. Enmiro Andrade para desearle a estas bellas mujeres dedicadas, responsables, que mantienen sus hogares, que son el corazón del hogar y las mamás de los futuros profesionales, los futuros que van a guiar, a hacer cambiar este país, a esas mujeres que con su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio, a veces días que se desvelan porque sus niños se enferman, esas bellas mujeres que todo lo dan por la vida de sus hijos, muchísimas felicitaciones, abrazos y éxitos en sus hogares. Feliz Día para estas hermosas damas, para el futuro de Colombia que está guiando a nuestros hijos. Feliz Día de la Mujer.